Música Quiero comentarle que hace aproximadamente 17 años estuve acá en los termales de San Vicente aquejado con un problema de columna vertebral que me obtuvo casi 6 meses incapacitado sin poder movilizarme por mi cuenta tanto que me dijo que en ese entonces estaba haciendo tratamiento me dijo que cualquier movimiento que no fuera normal, caída u otro podía ir a parar a una silla de ruedas a raíz de ese diagnóstico pues vine aquí como lo comenté antes a los termales de San Vicente estuve aquí todo mi día y una gran sorpresa para mi y mi familia es que desde esa terapia que tuvo lugar en el sitio antes mencionado me sirvió hasta el momento pero hoy no he vuelto a sentir absolutamente nada de mi columna y me desplazo de cualquier persona normal me decía que su esposa le dijo que viniera mi esposa organizó un paseo acá y me dijo que viniera me trajeron y está acá muchas gracias